Hace varios diciembre en Granma no se vivían días invernales y de lluvia como en la actual temporada. Las presas, deprimidas hasta un 28% de su capacidad total en los últimos meses, han logrado recuperarse y hoy muestran más del 71%, que equivale a 668 millones de metros cúbicos de agua. Cuatro de los embalses alivian en este momento. Tenemos por ejemplo el embalse cilantro que ya con anterioridad venía vertiendo sus aguas, hoy aumentó su vertimiento, el embalse de Bicana, una presa que hace mucho tiempo no se llenaba, ya está llena, ha vertido también. Paso Malo, que tradicionalmente una presa que tiene una cuenca muy buena también vierte, y vierte Corojo, una presa que estando en la periferia de la montaña pues tiene escurrimientos muy rápidos. Hoy contamos con un 9% de incremento en solamente tres días, a partir del día 9 hasta hoy la provincia se ha beneficiado con un 9% en su capacidad de embalse. Aunque no se han reportado lluvias muy intensas en todos los municipios granmenses, las persistentes precipitaciones han provocado el incremento en los embalses en más de 83 millones de metros cúbicos de agua. A partir de ahora se incrementa la vigilancia hidrológica para proteger a las personas que residen aguas abajo de las presas. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.